¿Qué eres tú, Morena? ¿Qué eres? Que ya no soporto más este incendio cumbre de saber si eres mi pedacito de cielo o mi sonido. ¿Qué eres tú, Madre mía, mi bendición y mi consuelo? No eres más que una estrella, eres más que un universo. Por lo que yo te entrego este verso, para decirte que me escapaste del cielo para venir aquí con tu hijo, con el asturismo de los cielos y yo te entrego, y yo te entrego. No pudo el cielo detenerte y te escapaste de la gloria para borrarte mi memoria. No pudo el cielo de la gloria, todo lo triste de la nieve. De tu presencia, milagrosa, y de los soles a las plazas, se preocupaban más las plazas, en el jardín de la ilusión. Hoy me confunde este dilema de no saber qué hacer contigo, si venerarte como un ángel o adorar al ángel. Por eso quiero que me digas, si no has pensado en el regalo, para que puedas con un beso, hacer mis sueños realidad. Hoy me confunde este dilema, que no sabe qué hacer contigo, si venerarte como un ángel o adorar al ángel. Por eso quiero que me digas, si no has pensado en el regalo, para que puedas con un beso, hacer mis sueños realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!